Aquí estamos mis amigos de Costa Deportes con el resumen final de esta etapa número 13 del Giro de Italia. Ya nos metemos en la parte definitiva de la etapa, la más importante, cuando la fuga solamente sobrevivían dos corredores en el primer puerto de los dos de montaña de cuarta categoría. Aquí vemos a los que persiguen. Señoras y señores, el colombiano Rodrigo Contreras ya se quedó que estaba en fuga. También el colombo suizo Simón Peugeot encabezan la competencia el AG2R de la Mundial y un ciclista del equipo de El Barrediani. Están atravesando el puerto de montaña de cuarta categoría. La diferencia es mínima para el ciclista francés y para el italiano. Atrás viene el grupo encabezando por el equipo del Bora también el UAE Emirates. Y si ya nos metemos en la parte definitiva, estamos ascendiendo el último puerto de montaña, el puerto de un kilómetro y algo con rampas del más del 10% y el ataque de Diego Ulises. Señoras y señores, se viene el italiano, el hombre del UAE Emirates, que era favorito hoy para la jornada. Un hombre que puede en cualquier momento ganar esta etapa por las condiciones. Se le acomodan como anillo al dedo, sobre todo por esta parte definitiva del puerto de cuarta categoría. Alessandro Toneli, que era el hombre que venía allí en la fuga, ya fue neutralizado en este pico de montaña. Este cuarta, pero durísimo, con rampas hasta del 20%. Ya no hay colombianos aquí. No hay colombianos. No hay latinoamericanos tampoco. El que ataca es el británico Teo Yellenhaar, el hombre del INE, o sea, representante. El británico que sobrevive al equipo de Filippo Gana, que se ganó ya dos etapas en el Kiro de Italia. Pero viene Rubén Guerreiro, el portugués, el líder de la montaña. Traviesa primero en este puerto de cuarta categoría y se lleva los puntos. Aumenta la diferencia. Ahí tenemos a Rubén Guerreiro, una selección importante en el grupo principal. Viene gente también del Bora, como Patrick Corra. Viene la gente del Sunweb. Pero ojo con el UAE, mireis, con Diego Ulisse, que ha partido, ha roto el pelotón. Y en este momento hay una diferencia entre este grupo, que maneja el Duqueni, donde viene el eslovaco Peto Sagan, y el grupo de Diego Ulisse, donde están los principales protagonistas de la clasificación general individual. Viene Rafa Marca. Viene también Vincenzo Nivelli. Viene el supuesto. Viene el líder Joao Almeida. Atrás se quedó Peto Sagan, que pretendía hoy sacarle puntos. Diferencia la maglia ciclamino al ciclista francesa de Renault de Mar, que se quedó en un tercer grupo. Esa es la situación de carrera. Tres grupos partidos. Está el Giro de Italia. En el primer grupo aparecen los favoritos para la clasificación general, donde seguramente van a intentar definir ellos la etapa. Diego Ulisse, Rafa Marca, Jaco Fulzan, Pello Bilbao, Fausto Masnada, Pozo Vivo, Kelderman, Nivelli. Y aquí vemos la caída de Fabio Fellini. Este es del grupo de Peto Sagan, que viene a solamente 30 segundos. 30 segundos nos reseña la producción. Y a 53 segundos viene el grupo de Arnaud de Mar, el grupo del francés de la maglia ciclamino, que se ha quedado cortado. Por supuesto, no aguantó el ritmo. La carretera cuando se inclinó en la montaña, en el puerto de cuarta categoría. Aquí Peto Sagan. Atención. El eslovaco, que bueno, quiere sorprender. Dentro de poco va a salir de su grupeto para intentar cazar al grupo definitivo, el grupo de los grandes, el protagonista. Pero va a ser difícil para Peto Sagan. En un momento realmente desesperante para el ciclista el eslovaco, porque su equipo trabajó en el puerto de cuarta categoría para llevarlo adelante en la etapa, pero no pudieron. Y atrás trabaja también el Duqueni, que busca posicionar a Davide Valerini, porque ya el colombiano Alvarito Hodge se ha quedado. Ahí vemos al eslovaco Peto Sagan, que lucha incansablemente por llegar al apunto, pero va a ser difícil. Ya nos vamos a meter en la parte final de la etapa. Señoras y señores, los últimos kilómetros. El sprint del grupo principal. Aquí viene Diego Ulisse. ¿Quién gana? Diego Ulisse. Viene también Patrick Corra, el líder Joao Almeida. Y finalmente gana Diego Ulisse. Ha ganado el italiano su segunda etapa, la segunda victoria para el equipo del UAE. Mireis, cerradísima definición con Patrick Corra y con el líder Joao Almeida, que queda segundo. Y aumenta la ventaja en la clasificación general previo a la etapa al cronómetro que se disputará este día sábado. Aquí tenemos la clasificación de la etapa. Primero, Diego Ulisse. 4'22'14'. Segundo lugar, Joao Almeida, el hombre de Portugal. Mismo tiempo, pero con una bonificación de 6 segundos. Tercero, Patrick Corra. Mismo tiempo, pero con bonificación de 4. Cuarto, Octavio Yenjare. Quinto, Miquel Honoré. DL Duqueni, el hombre de Dinamarca. Buena etapa del joven ciclista. En el sexto lugar, la gran jornada hoy del español Sergio Samitier, del Movistar, que va a ascender seguramente en la clasificación general. El séptimo fue Jakob Fulsan, que se recuperó después de la pérdida de tiempo en la etapa de ayer, en la 12. Estaba en el octavo lugar, Pello Bilbao. El ciclista español del Bahrain McLaren. En el noveno llegó Vichenso Nibali, del Trek Segafredo. Y en el décimo, Jan Hindley, el australiano de El Sonwer, que ha sido también uno de los corredores sorpresa. Como notarán, mis amigos de Costa Deportes y oyentes de YouTube, los hombres, los protagonistas de la general, hoy hicieron la fiesta en esta etapa número 13 del Giro de Italia. No le dieron chance a los sprinters. No pasaron el filtro de los dos puertos de montaña, sobre todo el último de kilómetro. Y algo donde había rampas del más del 10%. Bueno, un promedio del 10%, pero con rampas más del 20%. Aquí tenemos al líder Joao Almeida, que ahora aumenta la diferencia sobre Wilco Kelderman, que es el segundo en la clasificación general individual. A 40 segundos, le aumentó 6 segunditos, ¿no? A Kelderman. Va a ser una batalla interesante en la clasificación o en la etapa cronómetro de este sábado. Ello Vivao fue tercero a 49. Cuarto, Domenico Pazzovivo a 1.03. Quinto, Vichenso Nibali a 1.07. En el sexto, el austríaco Patrick Conrad a 1.17. Uno de los pocos que perdió poco tiempo en el día de hoy, debido a que bonificó 4 segunditos. Es decir, que solamente perdió 2 segundos con el líder de la carrera. Jai Hindley, el jovencísimo ciclista de Australia, del Sunwind a 1.25. Una de las revelaciones de esta edición 2020 del Giro de Italia. Rafa Matka es octavo a 1.27. Noveno Fausto, más nada, a 1.42. Y décimo, Jakob Fulsang, el danés de la Astana, a 2 minutos 26 segundos. Segunda posición, pues, bastante difícil, complicada. Tendrá que esperar a ver qué pasa en la montaña que se viene ya a partir del día domingo. La etapa número 14. Jornada a cronómetro de 34 kilómetros entre Conegliano y Valdoviani. Será una jornada ondulada para especialistas. Señoras y señores, veremos si Joao Olmeida al final logra defender ese mayor e rosa. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? que no se va a tener que ver qué pasa en la montaña. Gracias.